De lo que fue una noche de alegría, de poesía, música y canto, solo queda la esperanza fría que sembraste una noche con espanto. Ese recuerdo de mi vivir persiste, tu sutil sonrisa manantial de primavera, el lóter sobrino en la masfera, de tus labios que a los míos se resiste. Eres de mi recuerdo la primera, del archipiélago vago la capillota, pero yo herto el compás y la espera, a la espera de neta el sobrino de tu boca, y de joven morena como alombra. Tus tenas palabras la recuerdo gota a gota, me hablaste de ilusiones y esperanzas, pero sé que tu esperanza no me nombra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!